¡Perú! ¡Perú! Fue un evento que sin duda quedará en la memoria de todos los peruanos. Así de mágica e imponente fue la inauguración de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. ¡Por quererte! ¡Por amarte! ¡Por desearte! No solo hubo luces, música y bailes, sino también todo un propósito para mostrar nuestra identidad y nuestra riqueza cultural. Creo que lo que hemos vivido ayer ha sido un momento en donde todos nos hemos identificado con un Perú muy contemporáneo, con un Perú muy mestizo y con un Perú muy global también. El mundo ha reconocido a este Perú que nosotros queríamos mostrar hace muchos años. Lucho Quequesana es uno de los héroes detrás de esta gesta magnífica que fue comparada con otras grandes inauguraciones como la última Copa América o el Mundial de Rusia. Pero él mismo nos revela que este trabajo minucioso y lleno de peruanidad se prolongó durante meses y que no ha sido nada fácil. Somos más o menos unas 45 personas. Yo soy el compositor, pero trabajo con todo un equipo. Aparte, es muy poco tiempo el que tengo. Entonces, estoy componiendo, terminaba de componer una escena de tal momento y de pronto ya había otra persona que se lo estaba transcribiendo y estaba haciendo las partituras para que los músicos lo estén grabando en el estudio. Era súper, súper difícil. Pero el momento más emotivo de la ceremonia fue el desfile de las delegaciones deportivas que lo hicieron a ritmo de música peruana. La verdad es que me ha sorprendido que de pronto el playlist era trending topic. Al playlist le puse mucho cariño. Le puse mucho cariño y lo que queríamos en realidad era mostrar a qué sonamos los peruanos ahora. Porque algo lindo que nos ha pasado en esta época es que todos nos reconocemos mestizos. Si bien Lucho Quequezana se encargó de ver todo el tema musical, Manía Macías hizo lo propio con las coreografías. Fueron más de 280 horas de ensayo para lograr un gran espectáculo que no solo nos hizo vibrar de emoción, sino también nos hizo sentir mediante figuras, paisajes y bailes típicos, orgullosos de ser peruanos. Ser parte de la inauguración de Lima 2019 es un momento importante en mi carrera artística. Es el segundo evento más visto a nivel mundial. La trascendencia de la ceremonia más importante que se ha realizado en el país fue tanta que el hashtag Lima 2019 se convirtió en tendencia mundial en Twitter. En el espectáculo se me salían las lágrimas de la emoción, de la emoción de, ¿sabes qué? De sentir que podemos hacerlo, de que en el Perú se puede lograr. Con esta gran inauguración que nos hizo sentir más peruanos que nunca, queda claro que el talento y el ingenio nos sobra para organizar eventos de talla mundial.